¿Cómo están amigos de Blue Channel Televisión? Les saludo con mucho gusto, yo soy Ciro Di Costanzo y le comento, Perú tiene un nuevo presidente electo que tomará posesión a finales de julio. Su nombre, Ollanto Mala. Esta elección peruana presidencial fue un tanto curiosa, según la definición del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, sin duda el peruano más famoso del planeta, lo definió como una elección entre el cáncer y el VIH-Sida. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ambos tenían, ambos personajes que se enfrentaron a una segunda vuelta, como lo es Ollanto Mala y Keiko Fujimori, pues tenían una gran cantidad de negativos en su contra, de tal suerte que con cierto temor con cierta incertidumbre, los peruanos salieron a votar y dieron la victoria por un margen muy pequeño al señor Ollanto Mala. Se creía que era la cara de Hugo Chávez, sin embargo, su victoria la obtuvo después de haber perdido con Alan García y echarse otros años desplazándose hacia el centro, despojándose de esa radicalidad, despojándose de la figura de Hugo Chávez atrás de él, intentando acercarse más a Lula da Silva que a Hugo Chávez. Mientras que Keiko Fujimori apeló mucho al legado de su padre, quien se encuentra en prisión, Alberto Fujimori, distinguido por el autoritarismo y la corrupción. Muchos analistas consideran que la razón por la cual ganó Ollanto Mala es porque en torno a su persona hay dudas. Sin embargo, en torno a la persona de Keiko Fujimori y su entorno hay pruebas. Ese es el motivo por el cual el padre está en la cárcel. De tal suerte que pudo más la duda que la prueba y por lo tanto el hombre salió victorioso. Un elemento importante fue el apoyo que Mario Vargas Llosa, sin mucha alegría tal como lo dijo, apoyó a Ollanta Mala y por lo tanto le dio la victoria de ese escaso margen que requería para hacerse de la presidencia. Frente a sí tiene una enorme cantidad de retos. Este hombre que va a tener que solventar, el primero que va a tener que solventar va a ser el de la confianza de los electores, el de la confianza de los peruanos, ya que en el momento que se supo la noticia de su victoria, la bolsa de valores del Perú se desplomó más de un 12%. Ese será el primer reto de Perú y será el primer reto de Ollanta Mala. Comentó para Blue Channel Televisión en Blue Report, Ciro Di Costanzo.